Bienvenidos queridos amigos, ya cuando son las 18 con 32 minutos de este día, viernes 11 de junio, ya estamos listos y dispuestos para comenzar este capítulo 164, el capítulo Noctowl en la lista de Pokémon. Estamos ya listos acá en Entre Viñetas porque somos más que solo cómics. Estamos en compañía obviamente de nuestro tremendo staff, está nuestro querido Keita, nuestro querido Seba, el Dr. Lorca. Obviamente Dj2 en 24 segundos y nuestro querido Lotso ahí que está peleando con su cámara y con sus audífonos, pero está, sabemos que está ahí y lo vemos. Lotso vs. Zoom. Claro, Lotso vs. Zoom va a ser el nuevo Snyder Cut de la Liga de la Justicia. Como cuatro horas sigue peleando. Claro, buscando el audífono correspondiente. ¿Cómo está querido Keita? Bienvenido a este nuevo capítulo. Bienvenido a Bandita, muchas gracias. Aquí a portas de la transmisión que vamos a tener mañana en la E3, a eso de las 10 de la mañana, por nuestras redes sociales de Twitch, Facebook y YouTube. Así que tengan ahí atento bien la campanita, porque a eso de las 10 vamos a estar con una previa de lo que se vienen las conferencias de la E3. Ahí en Estados Unidos, pero directo en Televiñetas. Y se viene concurso. Y se viene concurso también, así es. De hecho, esta semana vamos a estar llenos de concurso. Ya los iremos adelantando. Querido Seba, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, muchas gracias por darme esta bienvenida. Estoy muy feliz por estar acá. Es feliz estar vivo, en verdad. Me queda tan poco... Depende de a quién le preguntes. Sí, mira, tengo claro de lo que estoy hablando, por favor. He estado atrapado una semana en el hospital. Ah, ya. Trabajando a estar vivo. Que quede claro que está trabajando. No ha estado ahí por motivos de salud. Sí, me ha tocado trabajar y ver de todo. Y en verdad, mi mente quiere descansar de aprender tanta materia. Pero bueno, este es el momento de relajo del viernes. Básicamente es viernes y Entreviñetas lo sabe. Así que aprovechemos. Así es. Beso. Bienvenido, querido amigo. Loxito, ¿cómo estáis? Diría que de pie, pero no es así. Lo importante es que... Maravilloso. Bienvenido, pues, querido amigo. Y obviamente ahí, a tono con el tema de hoy, está el doctor Lorca, que nos viene a acompañar también. Que viene desde el pasado, por la camiseta que le vemos puesta. Exactamente. Buenas tardes a todos los oyentes de Entreviñetas. Aquí el doctor Rat Ranger que tengo. Lo único de Rat, la foto que tengo en mi espalda. Ahora estoy en recuerdo, como estaba hablando del tiempo. Y no del tiempo atmosférico, sino del tiempo en historia. Es una camiseta ad hoc a lo que viene. Copa América, jugar de Chile. Pero esta es del... Más o menos clasificatoria del 2001, 2002 aproximadamente. Y es un recuerdo muy especial. Y era cuando había jugadores en esa época que sudaban la camiseta como es de vida. Así que por eso el recuerdo del tiempo especial, para poder estar en este programa con ustedes, acompañándolos ya a la vez. Mandándoles siempre un gran abrazo a la distancia y aparte del mundo. Tremendo. Tremendo. Qué grande, doctor. Un crack también está conectado con nosotros. Y ya lo veníamos adelantando. Esta semana vamos a tener varios concursos. Entre ellos, obviamente para hacer la mención de nuestros queridos amigos de Nación Geek, tenemos concurso con Nación Geek. Ya está publicado en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, como Entrevineta CL. Ya está arriba el concurso porque hacía ya mucho tiempo que nos lo debíamos y queremos premiar su fidelidad con un tremendo concurso junto a nuestros amigos de Nación Geek. Si tú te quieres llevar un cuadro de 40 por 50, para que tú te hagas una idea del tamaño, como si yo no estuviese preparado más o menos de este tamaño. Un cuadro grandote. ¡Oh, qué hermoso! Bueno, no, que gime. 40 por 50 es el tamaño para que tú vayas dimensionando. Si tú te lo quieres llevar a tu casa de la serie que tú quieras, es completamente a elección. Tú tienes la opción de poder darnos like en la publicación del concurso de Entrevineta Asignación Geek y debes etiquetar a dos amigos para que sigan las cuentas, obviamente, de Entrevinetas y Nación Geek. Si los que etiquetas no siguen las cuentas, obviamente, tu participación va a quedar fuera del sorteo. Comparte la publicación en tus historias y etiquétanos y comenta de qué película, anime, cómico, videojuego te gustaría tener este cuadro de 40 por 50 a elección. No te quedes fuera y comparte con tus amigos este maravilloso concurso que Nación Geek y Entrevinetas tiene para ti, porque obviamente con Nación Geek lo mejor de la cultura pop, lo mejor de la cultura geek, lo tienes con Nación Geek Chile. Dicho esto, ya hay varios ahí que ya comenzaron a etiquetarnos y a darnos corazoncitos y a compartir. Así que vamos que se puede, chicos. El sorteo de este cuadro va a ser el viernes 25 de junio en la emisión en vivo de Entrevinetas, Entrevinetas, que obviamente está dispuesta a través de RadioHoy.cl y el canal 131 de Zapping TV para todo Chile y el mundo. Así que ya lo saben. Ese es uno de los concursos y el otro lo va a dar Keita dentro de un ratito más para que también nos vayamos sorprendiendo. El día de hoy, amigos, queremos conversar acerca de lo que son los viajes en el tiempo. Seguimos un poco hablando de lo que es la tecnología, pero ya hablando derechamente en lo que es la practicidad de la tecnología, hablando de los viajes del tiempo. Y también dentro de lo que es el contexto de lo que ha sido el estreno de la nueva serie de Disney Plus Loki y que también va muy de la mano del meme de moda, el viajero del tiempo. Así que yo les dejo los micrófonos a ustedes para que ustedes ya comiencen a conversarnos acerca de esto. Así que, amigos, el micrófono es todo suyo. ¿Se evita? De uno. Bueno, en este caso primero tenemos que definir qué cosa es el tiempo. El tiempo sería una dimensión física que representa la asociación de estados por los que pasa la materia. Es algo muy abstracto, en verdad, si nosotros tratamos de pensarlo. Pero en verdad, si nosotros pensamos ahora en sumar esto con el viaje, el tópico que tenemos siempre del viaje del héroe, llama mucho la atención cómo afecta esto. ¿Cómo sería para una persona ir a una etapa previa de la materia y cambiar las cosas? ¿O cómo sería para esta persona su futuro, su viaje como tal? Las historias que podría obtener de una época diferente. Eso se ha tocado en varias temáticas, tanto en Occidente como en Oriente. Tanto por la cultura pop en general, cómics, videojuegos, manga, de todo hay. Desde series sumamente icónicas, que han tenido tramas y sagas únicamente inspiradas en esta, en este tópico, como por ejemplo Dragon Ball. Y varias otras más. Entonces, hay varios tipos de viaje en el tiempo. ¿Cuáles se les viene a ustedes a la mente primero? Así como dentro de este tópico. Tú me decís viaje en el tiempo y automáticamente me veo en volver al futuro. En ese formato de viaje en el tiempo. ¿Y el cual recordemos a Sengen la destruyó? Sí, además. Ahí hablamos de distintas teorías de viaje en el tiempo porque entonces también existe una diferencia en que cómo sea la causalidad de las cosas. Porque uno vuelve a un estado previo. Pero uno tiene que ver de qué situación actual fue desencadenada por varias otras cosas. Y a veces esas cosas se pueden cambiar en el pasado y a veces son inevitables. Que por ejemplo, dependiendo de cómo sean algunas tramas, algunas son así que de forma muy llamativa de que el destino es inevitable, que independiente de que, por ejemplo, uno vuelva al pasado y trate de cambiar algo, tarde o temprano se van a dar las situaciones para que tu futuro vuelva a ser igual. Aunque tú hayas hecho un cambio en el pasado. No es como la historia del meme, donde básicamente un pequeño cambio causa una gran diferencia en el futuro. Pero a la larga eso es solo teórico. Y más aún, yo siento que ese meme en realidad lo que está hablando es de universos paralelos o de distintas líneas de tiempo. Más que universos paralelos, yo diría que efecto dominó o la malversación del efecto mariposa. También. Que en ese caso es como, o sea, muchos han dicho, no, es que esto, los que no entienden el meme del viajero del tiempo es que nunca han visto a los Simpsons, los que no cachan a Ray Buckbury. Para los millennials, yo creo que todos estamos de acuerdo en que el capítulo de Homero destruyendo y viajando al pasado con una tostadora es el origen de este meme. Básicamente porque él en ese momento pisa una mosca, hace que Ned Flander se vuelva la moda del universo, hace que su vida sea perfecta, pero se retiran de tiempo sin saber que llovían donas. Entre un montón de otras situaciones en donde solamente un pequeño acto en el pasado repercutía en su presente. Perdón, perdón, Cevita, dale nomás. En ese caso también vemos de que esa historia es básicamente una referencia de otra historia previa que se llama El ruido del trueno. Donde básicamente pedían, en un futuro donde se podía manejar el viaje en el tiempo, había safaris para cazar dinosaurios. Y aquí a ti te decían una cosa, de que tú podías matar estos animales y hacer todo lo que quisieras dentro de una área restringida, siempre y cuando no salieras de ese marco. No podías llevarte nada, no podías hacer nada fuera de lo que te decían que podías hacer, pero de repente pasó de que ocurrió una situación que se invocó en una diferencia en el tiempo. Es un poco también, bueno, lo que el mismo Nico decía, hay una película justamente que se llama El efecto mariposa y que también lo plantea claramente en Volver al futuro, el efecto de esta paradoja cuando efectivamente el abuelo Biff se roba el DeLorean para volver al pasado y entregarle el almanaque al joven Biff. Y eso genera una línea temporal completamente distinta, muy caótica claramente. Básicamente donde Biff Tannen era Trump. Exacto, donde Biff Tannen era Donald Trump. Y eso es justamente un pequeño cambio en la historia que hace que la historia de todas esas personas que estaban envueltas tuviese esa modificación temporal. Qué irónico que en realidad en casi todas las historias que estén involucradas en los viajes temporales y a todo lo que eso conlleve, en realidad se manejan bajo dos efectos, dos ideas o postulados si se le quiere llamar, que son completamente contrarias una de la otra. Donde uno es el efecto dominó aplicado en el tiempo en el que tú alteras un curso de historia y la desvías a un rumbo completamente diferente. Por ejemplo, el hecho de cómo conocer a, no sé, tus padres. sin embargo ¡Cállense, mierda! El opuesto es justamente el que ya trataba en la tragedia griega que era el hombre contra el destino y es donde los dioses argumentaban o más bien ellos imponían su postura del destino y dónde iba y terminaría cada cosa, cada persona, cada situación, cada lugar. Las moiras, por ejemplo. Por ejemplo. Aún así, también hay un montón de otras ideas que también circulan dentro del viaje temporal y esas son las que algunas de estas nosotros las llamamos paradojas porque justamente la implicancia de de un viaje temporal ya de por sí como dije antes se presenta la paradoja de que si tú estás en un tiempo donde no pudiste nacer explícame ¿cómo vas a estar ahí? ¿cómo puedes alterar algo donde tú no no compartes tiempo-espacio, digamos? Claro. Ahí es donde entra la paradoja. Y si es así... Es que las paradojas aplican siempre y cuando no existan líneas temporales paralelas. Eso es mío que estaba pensando. Hasta por ahí nomás. Sí. Porque de ahí justamente y empezamos a ir un poco más fino digamos de que nos presentamos en esta alteración de hechos. ¿Bien? Por ejemplo, no sé, evitar que tus padres se conociesen donde tal vez tu papá no sé digamos que tuvo una carrera en el extranjero por decirte algo mientras mamá conoció a otra persona por decirte un ejemplo así como muy burdo. ¿Nacerías? Voy a utilizar mi carta trampa Barty Sif. Expláyese. Es una explicación súper estúpida pero en los Simpsons y volviendo con el tema del origen de este meme en cierta forma de cómo surgió es un capítulo en donde Bart viaja al pasado hace que Mars se quede con Artisif y él queda como Bartisif haciendo que básicamente los genes de Homero valgan callampa. Y él tiene el cabello rubio pero rizado a lo Artisif. Y Homero un vagabundo cualquiera mirando a Mars desde lejos. Lo que plantea en esta teoría al fin y al cabo es que tú sigues existiendo solamente que bajo otras circunstancias. Pero aún así no serías el mismo viajero en el tiempo. Es que ese viajero en el tiempo tú ya alteraste una línea temporal entonces se genera una bifurcación en donde tú estás vivo y en la otra tú no estás vivo y ambas pueden convivir fácilmente. Es un poco también lo que plantea la serie Dark. en algún momento este agujero en el tiempo este agujero de gusano que hay en este pueblo alemán va generando realidades alternas donde tú en algún lugar eres justamente no sé yo soy el panda y en otra en otra realidad alternativa no estoy trabajando en radio no creé jamás el programa no hice nunca nada con respecto a esto o podría estar haciendo otra otra cosa completamente distinta un ejemplo muy burdo que va que esté estudiando en Alemania por decirte algo claro o me haya dedicado justamente a mi entre comillas vida anterior a dedicarme al 100% al diseño gráfico y estaría en Argentina ¿cachai? y eso son pequeñas cosas que van cambiando el tiempo espacio y que van generando esas líneas temporales alternativas el cebo quería plantear algo hace rato sí pero hay una diferencia entre las historias que estamos viendo de que por ejemplo está la teoría de volver al futuro donde básicamente la misma línea temporal se afecta sobre sí misma donde puede ser posible que existan las paradojas ahí de que justamente cuando Marty McFly ve de que tiene que hacer lo posible para que sus padres se conozcan y se gusten para que así él pueda nacer esto lo satiriza Futurama con el hecho de que Fry es su propio abuelo claro sí pero también está otro tipo de teorías como lo que ocurre en Dragon Ball donde básicamente Trunks del futuro que en verdad es un viajero en el tiempo esa es la base de su de su argumento como personaje él aunque aunque haya ido al pasado para matar a los androides para combatir con Cell o hacer cualquier cosa no cambia el futuro a donde él llega exacto donde él vive donde él vive eso igual como que llama la atención de que de que él no no va al futuro por ejemplo del mundo que él cambió sino que él vuelve a su futuro como que el viaje temporal pareciera que reconociera cuando uno va al futuro tomando en cuenta cómo interactúa él reconoce cuál es su futuro pero como que hay un pasado en común en teoría pero igualmente en sí reconoce reconoce siento yo distintas líneas temporales distintas realidades por decirlo así entonces hay una realidad en donde Cell es el que gana Cell es el que mata Trunks una en donde Cell es derrotado entonces se genera y dos veces más encima entonces Cell varias veces tiene la oportunidad y no no la consigue ojo ojo que ahí hay un tema argumental con con el viaje temporal de Trunks porque se supone que el viaje temporal de Trunks no es para derrotar a Cell es para derrotar a los androides a los androides por supuesto y en ese caso pero a lo que a lo que iba a pasar es que espera espera y en ese caso cuando Trunks vuelve a su a su línea temporal él no se va a enfrentar a los androides porque efectivamente los androides ya fueron derrotados sino que se encuentra con este Cell Cell larva por decirlo de alguna forma que busca encontrarse con los androides claro el Cell imperfecto que busca encontrarse con los androides y Trunks le dice oye pero yo ya los eliminé en el pasado por lo tanto tú ahora no tienes a quien absorber esa es la línea temporal de Trunks o sea espérate tú te refieres al Trunks que termina la saga de Cell o el Trunks que es asesinado por Trunks o sea por Cell no pues el Trunks que vuelve a la que termina eliminando hay dos Trunks en ese sentido hay un Trunks que es asesinado que vuelve al futuro derrota a los androides y es asesinado por Cell no po ¿sí? sí ¿cómo es que Cell llega al pasado? de hecho eso es lo que quiere decir el mismo Cell había dicho que mató a Trunks en el futuro y viajó al pasado porque como ya no están los androides en ese futuro viajó justamente para encontrárselo y absorberlos sí claro y fue a la misma época a la época en donde según Trunks tenía que viajar e informar que había logrado su cometido claro que ya estaba como pre premarcada la máquina del tiempo exactamente a ese punto que al fin y al cabo o sea técnicamente hay tres Cells que aparecen por decirlo así ¿está ahí? claro un Cell que es derrotado por Killian y Trunks el Cell que es derrotado por Gohan y el Cell que es derrotado por Trunks en el futuro y ninguno de los tres es el mismo Cell bajo la regla de o sea es el mismo Cell pero en distintas linas temporales simplemente claro otro viaje que tenemos que también considerar es el hecho de que el viaje dentro de la misma vida de una persona que un viaje físico de la persona en otra instancia ¿qué voy con esto? en algunos casos como por ejemplo la película El Efecto Mariposa un viaje a la conciencia un viaje de la conciencia que tú por ejemplo de 30 años ves el personaje principal tenía la capacidad de que ya él como no sé 30 años vio una foto de cuando él tenía 12 años y se mandó una cagá y viaja a esa época con la conciencia de 30 años para modificar las cosas y después como que cambia los hechos y vuelve de nuevo a tener 30 años con todos los cambios que pasaron entre medio por esa cagá que ocurrió entonces aquí tenemos como otro tipo de viaje temporal pero esto es dentro de la misma existencia de la persona como ahí están los límites este es un argumento que también ha sido utilizado en alguna serie de ficción por ejemplo hay un anime llamado Eraset que es muy bueno muy recomendado que tiene un viaje temporal de esta forma que tenemos un personaje principal que puede viajar al pasado para tratar de cambiar un poco cómo fueron las cosas en su niñez o forma previa y tiene sus efectos en su vida en el futuro cuando vuelve a la actualidad de ser así esta se limita en la paradoja física de que ninguna ningún viajero digamos temporal puede viajar trasladarse en un punto donde él no esté digamos de que tiene su propia línea temporal hay una problemática física en el viaje temporal que tiene que ver con la inercia del planeta hay un tema súper fuerte es súper complicado y hasta yo creo que hasta los cálculos son casi imposibles de calcular incluso la trayectoria en la que tú tienes que aterrizar por decirlo así en la máquina del tiempo porque si no vas a quedar parado en el espacio básicamente porque o sea consideramos que estamos viviendo en un planeta que se está trasladando y a la vez rotando constantemente en un eje invertido más encima o sea después de los grandes terremotos que hemos tenido el eje de la tierra se ha ido incluyendo un par de grados entonces si yo por ejemplo estaría viajando al 2010 tengo que calcular la trayectoria una en donde estaba el planeta tierra en ese momento considerando los grados de desviación porque si no voy a quedar parado en el espacio eso sin mencionar de que si llegases a tener una máquina vehículo o lo que sea que te permita viajar físicamente en el espacio-tiempo la cantidad de energía para poder hacer eso y la velocidad y también los materiales resistentes para evitar que tu cuerpo no haga en este cronoviaje si se le quiere llamar eso era bonito el término y en ese sentido a mí me gusta harto la visión que tiene Futurama por decirlo así del viaje incluso espacial en donde en su momento Q-Bert que es este clon que sale de la espalda de la verruga más bonita que tenía el profesor en donde la máquina de la nave de Plan Express no se mueve a través del espacio sino que mueve el espacio sobre él si aún así en teoría como estaba diciendo antes la cantidad de energía requerida para eso piensa que en ese universo tienen seres como Mordelon que defecan caga antimateria solo quiero decir una cosa con eso y hablar antimateria sería otra historia ¿cómo se va? 1.21 gigawatts gigawatts de energía bueno eso es lo que plantea justamente Volver al Futuro que con una carga suficiente de 1.21 gigawatts era posible viajar en el tiempo ¿cachai? claramente después el formato del plutonio pasó a ser un poco más ecosustentable y podía viajar recolectando basura como en otra tecnología eso fue lo que planteó ya después Volver al Futuro 2 con el señor Fusión ¿cachai? que ya no era necesario el plutonio porque el plutonio era demasiado caro de conseguir en cambio basura y en todos los tiempos bueno quiero dar con alcance yo hace rato quería diga doctor por favor primeramente si es que no me equivoco respecto a lo que dices tú del señor Fusión efectivamente necesitaba porque me acuerdo de una frase que decía el doctor para la no sé para el el golpe de energía principal la basura pero sí el reactor interno igualmente es de plutonio necesitaba con el empujoncito de la basura por lo que me acuerdo no sé los fanáticos de Volver al Futuro si me si me rebaten ese punto es que bueno en ese sentido pucha estaríamos como la la crisis de los super transformadores acá en el mundo de la pandemia la crisis de los chips y el segundo punto que quería indicar era que estuve buscando información por aquí por allí y comentan algunos científicos connotados que un gran como es desconocido esto del viaje al tiempo un gran poder o energía que se realizaría o se necesitaría para eso sería tan similar según lo que decían aunque por eso se podría dar un debate al poder de un hoyo negro en el espacio para eso está perdón que interrumpa el el instituto CERN que de hecho justamente estudia el comportamiento de con el colisionador de jadrones estamos coordinados pero a lo que iba del hoyo negro que también eso es tocado y la primera vez que yo lo vi fue en una película en una película llamada Evan Horizon que es la nave de la muerte en español que nada que ver en la traducción como ustedes saben el cuento era de que esa nave para cortar distancias accionaba un hoyo negro propio en la misma nave estelar y se hacía constitucionía una línea del tiempo en un espacio en un punto que era el hoyo negro y pasaban distancias muy rápido solamente cruzando por ahí pero que produjo la película hay una confusión de conceptos ahí super heavy que no sé si es error por eso voy 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 calma 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 cuando en la nave se producía ese efecto efectivamente viajaban a otras distancias pero a la vez afectaban los recuerdos del pasado y del tiempo anterior de cada una de las personas de la nave con sus con cosas que habían vivido que se habían muerto valiente o cosas así entonces ahí está ese enredo de conjunción de tiempo que es bastante especial tremendo gracias muchas gracias doctor quiero hacer el alcance porque se entiende como un agujero negro como un objeto de tan densidad que es capaz de absorber la luz la luz es lo más rápido que viaja hasta el momento el estándar de velocidad más alto en el universo siendo aproximadamente 300.000 km por segundo si no yo tanto que este objeto de gran densidad es capaz de absorberla por eso se ve oscuro no hay luz a su alrededor versus lo que en realidad siento que plantearía la película que es un agujero de gusano claro pero un agujero por lo que se comentaba un agujero de gusano piénsenlo como una servilleta que está así cierto y que en los extremos de las puntas se tocan eso se unen al unirse por favor sé más gráfico con lo que estás haciendo porque hay gente que está escuchando y no está viendo estoy por eso por eso déjenme explicarlo entonces al unir las dos puntas ya no están separadas por decirlo así si tú tienes el pañuelo el pañuelo extendido obviamente ninguna de las puntas se va a tocar si tú las juntas se van a juntar y esto se generaría un efecto túnel por decirlo así claro y al fin y al cabo según la teoría de la relatividad tanto general como espacial de Einstein él planteaba que el universo es curvable en base al tiempo y al espacio entonces tú puedes en base a una gran cantidad de energía una gran densidad curvar el espacio o en teoría claramente o sea en teoría científica no en teoría como la teoría que uno suele comillas leer en un diccionario como concepto de teoría la teoría de la relatividad es un conjunto de ideas y leyes que poco a poco se van probando entre ellas la paradoja de los gemelos exacto que vamos a ir hablando del próximo bloque correcto hablando de paradojas porque este tema da para mucho y tenemos que hacer la primera pausa justamente del día de hoy ya siendo las 7 con 3 y hablando de volver al futuro claramente nos vamos con parte de su gran banda sonora vamos a escuchar a Chuck Berry con Johnny B. Good acá en el Entre Viñetas porque somos más que solo cómics volvemos queridos amigos ya cuando son las 7 con 12 minutos de este día viernes 11 de junio a este espacio llamado Entre Viñetas porque somos más que solo cómics a través de Radio Hoy punto CL y el canal 131 de Zapping TV y también queremos recordarles que deben seguir a nuestros amigos de fábricaderrecuerdos punto CL porque tienen lo mejor en papelería en cuadernos en recetarios en todo lo que buscas para renovar tus libretas acá en fábricaderrecuerdos.cl porque son una empresa familiar que trabaja en base a productos reciclados y que han ampliado también su gama de productos que ya no son solamente cuadernos sin libretas sino que también tienen lápices bolsas e incluso tienen mousepads para tu computador y para para tu tu estudio virtual en este tiempo de pandemia revisa su catálogo en www.fabricaderrecuerdos.cl porque encuentra el regalo perfecto acá en fábricaderrecuerdos.cl queridos amigos sigamos hablando acerca de lo que son este tema de los viajes en el tiempo que ha estado bastante intenso el primer bloque y se va a poner peor y se va a poner peor justamente porque vienen el tema justamente de las paradojas que carajo es una paradoja queridos amigos que bueno que preguntas porque nos vamos a la parte latera pero necesaria del programa una paradoja y aquí les permito abrir la wikipedia si hace falta abrir un diccionario igual sirve dice una paradoja o antilogía es una idea lógicamente contradictoria u opuesta a lo que se considera verdadero a la opinión general también se considera paradoja a una proposición en apariencia falsa o que intrigue el sentido común pero no conlleva infringe gracias pero no conlleva una contradicción lógica en contraposición a un sofisma que solo aparenta ser un razonamiento válido dicho en buen chileno algo que tiene pinta de que puede ser pero no gracias por la explicación en chileno gracias también lo agradezco a su servicio piensen en el gato de matrix se doy la palabra piensen en el déjà vu al fin y al cabo el déjà vu vendría siendo una paradoja en ese caso siento yo que es una paradoja pero en el caso de la matrix es un error un error de programación al fin y al cabo ya pero en ese sentido la paradoja sería que el gato comillas viajó en el tiempo hacia el pasado entonces lo volviste a ver entonces cómo pudiste haberlo visto entonces eso viola el sentido común viola las leyes de la física en cierta forma o las leyes de la física según el espectador básicamente lo que argumenta el gato de Schrödinger por ejemplo si tomamos una caja y ponemos a un gato adentro y esperamos a que el gato salga de ahí dentro de una cantidad de tiempo hay una probabilidad de que el gato esté muerto como esté vivo más aún creo que te faltó una cosa la bomba no que tenían un dispositivo que liberaba un veneno que mataría automáticamente al gato una bomba una bomba de tiempo el caso es ya con este dispositivo que podría o no eventualmente matar al gato como podemos saber si el gato está vivo o muerto así que dentro de esa caja hay un 50% de posibilidades de que el gato esté muerto como el gato esté vivo y a menos que tú estés dentro de la caja no podés saberlo porque incertidumbre y si la caja es transparente o sea dentro de la caja hay una paradoja la situación es una paradoja porque al fin y al cabo el gato no puede estar tanto vivo como muerto bajo las circunstancias actuales bajo tu prisma bajo tu visión el gato no puede estar vivo y muerto a la vez no puede ser un zombie por decirlo así pero bajo circunstancias es probable que pueda monitorear al gato y ver si está vivo o muerto y por lo tanto el experimento sería inútil sí y ojo que el experimento es un experimento de parodia más encima porque en ese momento Schrödinger lo que quería hacer era exponer las falencias del modelo cuántico y es que el modelo cuántico establece el principio de que una misma partícula puede estar en dos tiempos por decirlo así o en dos situaciones iguales que es el tema de la superposición cuántica entonces como puede estar en una misma situación en una realidad y en otra entonces como tú puedes saber a menos que tú estés dentro de la caja si el gato está vivo o muerto mientras tú estés fuera no sabiendo qué es lo que le pasa al gato comillas el gato para ti está tan vivo como muerto mi sonrisa va ligado directamente a que me pongo en el auditorio en galería de los que no cachan nada de lo que ustedes dijeron y con lo que acá es que es súper complejo vamos a presentar otra paradoja vamos a presentar otra paradoja en español pero no puedo decirlo en chileno porque si no nos bajan la transmisión así que se aguanta a ver digámoslo lo siguiente en la serie Discovery Channel el universo Stephen Hawking Stephen Hawking inventó una versión más simple de una paradoja titulada paradoja del científico loco y en esta versión un científico crea un agujero de gusano y está fabricando un arma ya ¿todo bien hasta ahí ya? todo claro ¿todo bien? ya perfecto cuando termina de armarla enciende inmediatamente el agujero de gusano el cual es un minuto al pasado y se ve a sí mismo fabricando el arma dispara hacia el agujero y el hombre del pasado muere por el tiro dado que el arma no está preparada y que el científico del futuro disparó un minuto después de que muriera entonces ¿quién disparó el arma? claro oh esa está buena ahí me quedo clarito el público aplaude ojo es lo mismo que plantea la película La Máquina del Tiempo en esta película protagonizada por Guy Pearce con Jeremy Irons como el líder de los moradores o sea claro es en la remake pero hay una más antigua que de 60 sí pero la que todo el mundo básicamente conoce es la con Guy Pearce que es la que hace el malo de Iron Man 3 que hace el malo y también protagonista de Memento él viaja y construye la Máquina del Tiempo básicamente para poder revivir a su amada muy buena película muy buena película ¿cierto? ¿cuál es el problema? que él no puede cada vez que él viaja al pasado su amada muere sí ¿y por qué muere? porque estaba predestinada a eso independientemente es que más aún no es que estaba predestinada el hecho de que muriera instó a que él construyera la Máquina del Tiempo si ella no se hubiese muerto el tiempo no hubiera construido la Máquina del Tiempo por ende nunca hubiera viajado por ende nunca hubiera viajado entonces el mero hecho de que él construyera la Máquina del Tiempo implicaba que necesariamente ella tuviera que morir para que él pudiera viajar en el tiempo eso me hace recordar un poco a la familia del futuro sí porque ahí ocurre una cosa de que el personaje principal que es el que crea la Máquina del Tiempo llega un momento en que él se acuerda de que para cierto punto de su vida requiere tener una Máquina del Tiempo para que se den ciertas cosas importantes de su propia vida infante porque él cuando era pequeño tuvo una un encuentro con su futuro con su futuro ya clarísimo sí entonces como que a diferencia de eso de que por ejemplo de tener la motivación de una esposa muerta para poder viajar al futuro él sabe de que en su pasado hubo un viaje un viaje en el tiempo y él tendría las capacidades para poder generar este viaje al pasado y que ahí después todo esté como debería estar es como una situación inversa emocionalmente pero que ahí también radica un punto dentro de lo que es el tema del cómic que es por ejemplo si lo queremos llevar al cómic está la paradoja de Flash el Flashpoint es que ahí el Flashpoint eso ya es otra cosa sí porque el Flashpoint plantea universos paralelos y líneas de tiempo paralelas es más la familia del futuro también plantea una línea de tiempo paralela en donde pero es otro tipo de paradoja a eso voy sí totalmente de acuerdo pero obedece a otra ley por ejemplo que ya la habíamos mencionado antes que es la alteración del efecto dominó por ejemplo digamos de que y de hecho también pasó en X-Men que es lo que lo voy a plantear de esa forma mejor digamos de que Charles Javier que pasó esto pasó en los cómics pueden revisarlo si quieren tuvo un hijo silencio el caso está en que este hijo su poder mutante era que justamente podía alterar la realidad e incluso viajar en el tiempo el problema está en que cada poder que él quisiera manifestar viene acompañado de una propia personalidad interna dejando eso de lado este hijo llamémoslo Haller que es su apellido para conocer a su padre tenía que viajar el pasado y él ya conocía cómo era su padre era el profesor Bonachón que todos hemos conocido y que en algún momento fue el mejor amigo también de Magneto entonces él dice de que si Magneto no existiese no habría una cadena de odio acompañado con los movimientos mutantes por lo tanto el sueño de Charles Javier de un mundo pacífico entre humanos y mutantes hubiera resultado entonces él viaja al pasado para asesinar a Magneto ¿qué pasó? Charles Javier se interpone en la bala entre Magneto y Haller muriendo en el proceso por lo tanto se creó una paradoja donde él jamás nació y alteró el tiempo de tal manera de que como el sueño de Javier nunca se promovió tampoco el odio mutante de hecho despertó en el mundo provocando también guerras a niveles internacionales entonces esa es por ejemplo una cadena de sucesos que se altera alterando el efecto dominó y ahí cuando también entra en acción el meme solamente que no se toma la molestia de explicar porque es un meme no tiene por qué un meme del que ya estoy chato de hecho en fin quedaron para adentro quedaron todos para adentro y de hecho de hecho en Flashpoint en algún momento a Flash le dicen tú pudiste viajar tú viajaste en el tiempo y en vez de permitir que sí en vez de permitir de que no sé que mataran a JFK o que Hitler se quedara en la escuela de arte fuiste solamente a salvar a tu madre y eso de hecho provocó una línea de sucesos por ejemplo de que algunos que no tienen nada que ver con Flash por ejemplo de que Superman cayó en Metrópolis o de que los muertos o de que era Bruce Wayne el que murió el que murió no Thomas ni Marta es más Marta se convirtió en el Joker sí pero bueno son son interesantes pero no tiene nada que ver con el con la historia en cuestión lo que sí me acordaste lo que sí ¿cuál? Fansworth ah lo que sí y como iba diciendo es que como dentro de la ley de la justicia Flash algo así como la personalidad de la liga de la justicia lo que los cohesiona de una u otra forma al no estar presente nunca se formó una liga de la justicia y también al al no tener como una cohesión mediadora jamás podrían lograr la paz los pueblos por ejemplo de las amazonas con los atlantes y al no existir tal liga de la justicia porque no no existe Flash bueno tenemos una línea temporal alternativa donde las cosas sucedieron de hecho de una forma completamente diferente cedo la palabra en ese sentido uy es que lo voy a linkear tanto con la serie nueva que salió para Disney Plus Loki en donde sin intentar hacer spoiler planteaba mucho lo que tú estás explicando con el hecho de 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 él ser un catalizador para los avengers en un momento de la serie y esto siento que no lo consideraría spoiler le dicen oye tus errores son los que permitieron que los avengers se juntaran que en los cómics así fue y se lo dicen enfrente loco tu fracaso tú generaste tu propio fracaso al darle sus motivos a los vengadores por el cual vengarse tal cual entonces pasa lo mismo con Flash al ser él el catalizador de esta unión entre estos dioses semidioses humanos solamente que en un sentido más de villano por decirlo así o de antihéroe en el caso de Loki se evita me surgió una duda en relación a viajes en el tiempo en Marvel pero en en Avengers porque nosotros vemos de que los distintos personajes vuelven a años de distintas películas para buscar las piedras del infinito y ocurre que me llama la atención el hecho de que de cómo por ejemplo el Cap y Iron Man pueden volver aún más al pasado tengo la duda de que esos viajes tienen limitación de que ellos existan en esa época o eso nunca o es algo que me perdí no porque al fin y al cabo lo que hace el diseño de Stark es un GPS temporal a la vez GPS y ancla temporal exactamente cumple ambas funciones entonces ellos pueden viajar tantas veces quieran según la cantidad de partículas PIM que tengan por eso es que tenían que viajar al pasado para recolectar más partículas PIM y daba la casualidad que ese viaje en el pasado había tanto partículas PIM como el tercer acto si el tema es de que también está el hecho de los dos problemas dos temas que encontré ahí uno una cosa que me llama la atención ahora al tenerlo claro es de que básicamente este viaje al pasado con Han PIM fue lo que causó de que él fuera muy receloso de estas partículas PIM no crecen en los árboles no crecen en los árboles y estaba ahí en su en su laboratorio desaparecieron algunas y el recelo y el recelo tampoco como que da tanto si también está este personaje el Mitchell que este que les vendía secretos a Hydra y derrocaba gobiernos entonces fueron una conjunción de elementos para hacerlo desconfiar sí es verdad eso puede ser algo pequeño que quizás no esté directamente relacionado pero ahora tengo ahora una duda en relación cómo cómo funcionaría entonces la línea temporal en Avengers para que aparezca el Capitán América viejo al final de la película ya interesante porque estamos hablando de eso estamos hablando de que en sí si él viaja a otra realidad ahí el mismo Ancient One menciona de que se crea otra realidad sin esas gemas del infinito y que en cierta forma no puedes volver al futuro de tu tiempo entonces cómo en cierta forma está predestinado de que los Cap se vayan al pasado de su mundo para vivir felices espérate no lo respondo porque tenemos que hacer la pausa pausa no lo responda dejé volar así entonces dejé volar así y mantengan la respuesta porque vamos a responderla después de que volvamos de la pausa musical y de la de lo que es justamente la pausa comercial vamos a escuchar a Euro Rhythmics con obviamente este tremendo tema que nos nos trae y que tiene tremendas versiones también entre ellas una de Marilyn Manson pero vamos a escuchar la original Sweet Dreams acá en el entre viñetas porque somos más volvemos queridos amigos cuando ya son las 7 con 40 minutos a este último bloque del entre viñetas porque somos más que solo cómics a través de www.radiohoy.cl y el canal 131 de Zapping TV para todo Chile y el mundo el Seba planteó una pregunta antes de irnos a la pausa que quiero que la repita justamente para que la gente que no la escuchó y podamos desarrollarla como corresponde Zedita ¿cuál era su pregunta? en Avengers se planteó incluso por la misma Ancient One de que cuando uno viaja en el tiempo no puede cambiar el propio pasado de su línea temporal sino que va creando una nueva realidad entonces me pongo a pensar ¿por qué aparece el Capitán América viejo al final de la película? tengo entendido que una vez que dejó la gema hizo su vida una cosa así pero no sé por qué aparece viejo en su propio universo porque en ese universo su marca de tiempo ya no existía dejó las gemas donde tenía que dejarlas y ya básicamente con todo el tiempo del mundo que él quisiera tener volvió hasta el tiempo de espacio que él quería estar y dejó que el tiempo siguiera su curso ¿no será una hipótesis en la cual porque al Capitán América le inyectaron unos líquidos especiales cuando lo transformaron el señor Stark ¿no será de que esos líquidos eran finitos? yo siento que no porque cuando apareció viejito no apareció como musculoso no sé pero es que ojo el suelo del super soldado no te previene de envejecer de hecho lo que hace el suelo del super soldado lo que hace el suelo del super soldado a la larga también según lo que plantea la película es que también claro mejora el metabolismo y también te ayuda a envejecer más lento es como un poco la teoría del Saiyajin que no no envejece al mismo ritmo que envejece una persona normal por eso también se dice que el Saiyajin tiene dos corazones claro y por lo mismo el Cap en la primera película cuando muere Bucky justamente el loco se trata de curar de embriagar y no puede porque su metabolismo es tan bacán que no lo permite ¿cachai? entonces vamos a tomar el balón me va a poner el suelo super soldado pero ojo se va que lo que tú planteas al fin del cabo o sea la duda que yo tendría de comillas es cómo es que llegó a estar en la misma línea temporal cuando en realidad lo que o sea no es que en realidad hay varias teorías de fans una de ellas involucra a Stan Lee pero bueno el tema es que las teorías establecen de que Steve Rogers viejito siempre estuvo ahí en cierta forma y una de las formas en las que tomó forma valga la abundancia fue uno de los que traía el ataúd de Peggy en el funeral de que está en Civil War que no los enfocan ojo solamente enfocan a uno de los solamente Steve y es más él podría haber dicho oye en este momento va a llegar yo estoy cuidando a Peggy Peggy está con Alzheimer toda la cuestión voy a salir porque sé que va a venir Steve Rogers joven para evitar una paradoja exactamente y la otra teoría perdón a Seba y la otra teoría es de que el viejito Steve Rogers iba a ser Stan Lee y ese ha sido maravilloso y no lo pudo hacer porque falleció desgraciadamente mira el tema el problema que veo con eso es de que realmente se había dicho de que uno no puede volver a su propia línea temporal en Seba es como que es que él no volvió a su línea temporal deja que se que se extrañe entonces estaríamos viendo como algo como que supuestamente es el destino del cap buscar la felicidad y este cap este cap viejo sería el cap de otro universo que decidió quedarse en esta línea temporal no creo insisto el mismo Steve que viajó al pasado para el número para deshacerse de las gemas anda a saber cómo a restablecerlas en la línea a devolverlas para que no para que no quede el desastre que había establecido Ancient One y digamos de que él tuvo también todo ese lapso de tiempo amparado con las gemas del infinito que yo presumo que las usó en algún momento ya para justamente una vez que ya tuvo tuvo su su búsqueda o su quest si quieres llamarlo para concluir justamente esta tarea y es que ojo Doc ojo Lotso hay una línea del tiempo en la que él le acomodaba llegar ya la del tercer acto por lo mismo una vez que ya pudo deshacerse de las gemas en su en su momento volvió al tiempo que él quería estar básicamente como diciendo bueno ya terminé mi pega me merezco un bono y fue la línea temporal y fue la línea temporal donde robaron el tercer acto y de hecho quien dice que él mismo haya corregido algunos errores que que él pudo haber cometido por ejemplo el hecho de estrellar el avión Valkyria acá por ejemplo digamos de que hipotéticamente él pudo haber rescatado haber salvado el avión y por ende él pudo haber vuelto con Peggy y ¿y se habría generado una paradoja? la escena final de Peggy donde lo muestran a él bailando pero ojo estamos hablando de un lapso de tiempo donde él básicamente básicamente y literalmente tuvo todo el tiempo del universo para hacer lo que él quiso sí pero a lo que yo voy es que espérate con esto termino es necesaria una serie que explique qué mierda pasó en el salapso como chucha se deshizo en las gemas eso es bien descomunicado yo creo también que eso es necesario pero también está el mismo hecho de que lo mismo que decías tú Keita ¿cómo es posible que él por ejemplo pueda quedarse pueda decidir quedarse en la línea temporal en que el tercer acto fue robado y te referías cuando fue robado cuando estaba con los militares cuando ellos lo robaron cuando ellos lo robaron o sea para mí acuérdate cuando estaba Anshon Wang con el profesor Hulk hablando y decían de que básicamente la salida de una de una de un papel y él la restauró en esa línea creaba una nueva línea y después al volver eso la creaba normalmente pero ojo no la no la deja que se termine pero ojo no creaba una nueva línea por favor Keita el hecho es de que en el caso de esto estamos hablando de que ahí ya tenemos como algo similar como lo que pasó con Nova de que hay dos caps al mismo tiempo como tú mismo lo mencionaste el hecho es de que siempre se habla de que uno termina afectando el futuro de otro universo por lo mismo que pasó durante toda la película de que tuvieron que traer un Thanos de otra realidad del pasado para que fuera el villano final de toda la trama entonces ahí tenemos como un juego enorme de realidades paralelas que se van prestando personajes de una línea a otra entonces como cresta volvió como que yo sigo encontrando una paradoja porque no me convence tanto lo que me dicen ustedes de que pueda volver a su propia línea temporal es que no volvió a su línea temporal y ojo que lo que tú estás planteando de lo de Ancient One en realidad lo que ella dice es que al quitar una gema del tiempo destruyes lo que se conoce así como el flujo del tiempo y que al restaurar la piedra vuelves a restituir ese flujo de tiempo entonces para mí bajo mi lógica bajo mi percepción la última piedra que él fue a restituir para que no se destruyera el flujo del tiempo en esos universos paralelos fue la del tercer acto porque en el tercer acto es donde él con Iron Man habían robado esa gema entonces como en ese tiempo ya estaba y podía volver con Peggy el flujo del tiempo comía eso seguía funcionando de misma forma ahora no podría ser incompatible ojo no podría ser incompatible que dos marcas o dos entes viviesen en el mismo tiempo sino el mismo hecho de que existiera un Hulk tanto del futuro el Smart como el del pasado en Nueva York entonces ¿cómo habría podido hablar siquiera con Ancient One? ya si eso es entendible el tema ya eso eso es cierto ahí o sea pueden existir paralelamente pero ocurre una cosa de que cuando robaron el tercer acto fíjate en qué época es estamos hablando de los 60 70 si entonces si acaso esa fue la última piedra que devolvió ahí estamos hablando de que desde los 70 que cambió que no estaba el tercer acto en ese universo que es el mío temporal no porque el tercer acto volvió chico en las películas porque él devolvió él devolvió el tercer acto y el tercer acto volvió con su forma normal por decirlo así que después después en el futuro después se lo hayan robado se lo haya robado Loki etcétera y siguió el flujo normal ahora bien hay una serie que demuestra de que estas gemas en realidad no son únicas no po y la vas a buscar hasta ahí sí porque spoiler sí y porque recién se estrenó esta semana sí así que todos los que están escuchando vayan al tiro a verla y quédense callados y no se pongan Loki para los que están escuchando han estado confundidos con toda esta paradoja y los ejemplos de nuestros maestros defensores de diversas gemas y poderes lo único que me queda a mí claro es que Hulk puede comer un Hulk en el mismo tiempo oye aprovechando que el doc está ahí también cuéntanos un poco también del tema del viaje del tiempo en el universo de Power Rangers porque hay una franquicia completa dedicada a lo que es el viaje del tiempo correcto correcto el viaje del tiempo los Power Rangers se ha utilizado en diversas temporadas pero solamente por uno que otro capítulo pero el que se ha hecho totalmente basado en eso es Power Rangers Time Force el objetivo de esa serie no me equivoco en los Power Rangers perdón que interrumpa creo que las paradojas son bien gracia o no si eso pensé si son bien grandes hay cosas que solamente pasan en el universo del Power Rangers que el Morphing Grid tiene su su política física propia entonces por eso tal vez permite esas cosas pero basado en lo que estábamos conversando de Power Rangers Time Force todo estaba ligado a que un terrorista que era Rancic quería porque en el tiempo donde estaba él que era en el año 3000 ya lo habían atrapado y todo y lo estaban haciendo los policías bla 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 él utilizó un dispositivo del tiempo para volver al año 2001 volver casi un siglo atrás y conquistar la tierra o sea sin que estuvieran esos policías que eran la fuerza de tiempo que lo estaban haciendo y ahí comienza la historia ahí comienzan los viajes del tiempo de un lado para otro eso sí también dentro de la serie se nombra eso de las paradojas lo que se ha conversado hoy día también de cambiar el destino según tus actitudes que hagas en el pasado para un futuro y también se produce un efecto que según volver al futuro siempre el doc dijo que no se encontraran las dos personas en el mismo espacio porque ahí se pueden producir esos errores que sí se encontraron el personaje del Red Ranger del pasado o sea del año 2000 con él del año 3000 y no pasó nada no quedó la embarrada no me salió pelo y no me gustan así que eso hubiera sido bastante especial pero sí esa y esa serie es como la más ambientada al mundo Sentai que era bien similar no tuvo tanta diferencia en adaptaciones fuera de un par de personajes que no aparecieron pero y los otros dentro de Power Rangers se ha utilizado en capítulos por ejemplo de Power Rangers SPD para volver a la serie de Inotander por medio de un viaje el tiempo en un agujero de gusano y también cabe destacar que hay un personaje dentro de SPD que era el Ranger Omega que lo dijo Sevita que él venía de un futuro pero no podía estar físicamente en el futuro de los Rangers SPD solamente estaba transformado con su traje entonces al final de la serie cuando ya se acaba y matan al mal etcétera y se ve como el rostro se desmorfociza ese Ranger Omega que venía del pasado que era del futuro en este presente está todo complicado pero algo así era lento bueno en realidad todo lo que tenga que ver con viajes temporales nunca es fácil creo que quedó bastante claro este capítulo ni siquiera los videojuegos uff y eso que nos han tocado nos hemos tocado los videojuegos justamente con respecto al tema de los viajes en el tiempo porque uff realmente uff loco hay juegos casi la mitad de los juegos de The Legend of Zelda el que es considerado como el mejor videojuego de Japón de la era anterior Dragon Quest que pedazo de juego si con el arte de Kira Toriyama montoneras de videojuegos o sea hasta Mario Sonic CD quien no ha jugado con el flujo del tiempo literalmente entonces y hablando de juegos es una rica línea argumental sorry que te interrumpa es una rica línea argumental porque ha ayudado justamente también a refrescar muchos universos como también lo planteamos hace un rato atrás con el tema de Flash al crear estos mundos alternativos estas realidades alternativas estos estos planetas alternativos dentro de todo ayuda a quien los personajes y sus líneas temporales también se refresquen y ahí se generan justamente estos como entre comillas vacíos legales para poder hacer el inserto de personajes que ya estaban muertos y que no tenían por donde aparecer y ojo que al fin y al cabo las líneas temporales sirven también para generar nuevas sagas exacto literalmente literalmente The Legend of Zelda se sustenta en tres líneas temporales claro y ten en cuenta que los juegos si nos vamos netamente a como es un juego ya te crea una paradoja porque a veces depende de la decisión que tú tomes va a una distinta historia de cómo avanzar el juego hay algunos juegos que son así particularmente los RPG ahora los RPG tienen esa modalidad de que vienen como con tres finales dependiendo de las acciones que tú hagas son universos paralelos por decirlo así eso son líneas temporales paralelas es que no son líneas temporales paralelas o sea no son paradojas porque justamente no suceden no suceden una después de la otra sino que es es una línea temporal que tú eliges el camino que se bifurca claro se bifurca pero tú eliges cuál es el camino a tomar y en este caso la paradoja como lo hemos venido comentando es justamente lo que uno cree como que es cierto pero que no está correctamente establecido una cosa así entonces eso lo también lo va lo va haciendo el accionar dentro del mismo juego ¿cachai? y hablando de videojuegos justamente porque en entre viñetas nos ponemos juguetones jeje les tenemos les tenemos concurso otro más otro más sí y el pandita ya le está haciendo inicio al inicio del programa alusión al concurso con Nación Geek que muchas veces tienen sus cuadritos de videojuegos pero esta vez vamos a sortear un videojuego en digital ¿cuál es? está al revés Halo Halo 5 Guardians para Xbox One en digital déjale ¿cómo puede ser suyo? este martes vamos a estar transmitiendo la E3 de Nintendo pero aparte a partir de mañana a las 10 de la mañana vamos a estar transmitiendo todas las conferencias o en general la gran mayoría de las conferencias de las grandes desarrolladoras de videojuegos que van a estar en la Electronic Entertainment Expo más conocida como la E3 en su versión digital de este año 2021 por lo mismo ¿cuáles son las bases de concurso? y las vamos a subir a nuestro Instagram es que ustedes inviten y se sumen y se hagan suscriptores de nuestros géneros de Twitch y Youtube y compartan el hashtag Melaheilo con entreviñetas perdón repítalo por favor Melaheilo con entreviñetas cortesía del Seba ustedes participan con ese hashtag y el día martes haremos el concurso o sea haremos el sorteo mejor dicho y premiaremos al afortunado con este código maravilloso cortesía de los amigos de Xbox Halo 5 Guardians así que estén súper atentos a nuestras redes sociales mañana como les digo a las 10 de la mañana voy a estar transmitiendo y jugando también un poco ahí en la Switch la conferencia del E3 y vayan participando porque loco es bueno el juego así que eso vamos a estar subiendo las bases pero lo básico tres suscriptores por cada persona los etiquetan y participan con el hashtag obviamente tienen que cumplir las condiciones de que ustedes indiquen cuáles son sus amigos cuáles son los que se suscribieron para poder hacer efectivo la inscripción por decirlo así estupendo estupendo así que hay que estar atentos a las redes del entre viñetas porque vamos a estar justamente apañando ahí todo lo que va a ser este nuevo encuentro de juegos de video así que vamos a estar ahí bien atentos a todo lo que va sucediendo queridos amigos son las 8 de la noche tenemos que ya comenzar a despedir el programa del día de hoy sin antes obviamente qué paradójico ¿no? qué paradójico tenemos que obviamente despedirnos con las palabras de nuestro querido doctor que ahora nos ponemos en su presencia y lo escuchamos nos ponemos en presencia del doc hermano mío ¡Esto es chupere sasa! bueno hoy día hemos hablado del tiempo qué paradoja qué agujero de gusano qué plutonio para atrás para adelante para el lado para el otro líneas temporales lo importante es la línea que tú estás viviendo y no la línea de la mesa ni la línea blanca que a algunos les gusta sino la línea de la vida la que tú has elegido el destino es tuyo vívelo simplemente caminando esa línea agrupándote al entorno y tomando las cosas buenas y dejando de lado las cosas malas que nos favorecen para que tu crecimiento sea derechito hacia el éxito todo lo podemos lograr a algunos le cuesta más a otros menos pero sigue la línea que has elegido de tu vida para que sea todo bueno maravilloso maravilloso gracias doctor por sus palabras es bozo y comenzamos ya a despedirnos querido Zavita algo que decirle a la audiencia también bueno una frase que me recuerda que es de Kung Fu Panda es una tortuga muy sabia el ayer es historia el mañana es un misterio pero el hoy es un regalo por eso se llama presente y hay que valorarlo maravilloso es muy buena frase aquella de Uwey tremenda tremenda me genera duda cómo funcionaría eso en inglés habría que entrar a revisar pero ahora no funciona igual funciona con el present it's a present ah ya también así es querido querido Keita algo que sumar al día de hoy súmense a nuestras redes mañana a eso de las 10 de la mañana que vamos a estar ahí cubriendo para ustedes en nuestro Twitch en nuestro Facebook y en nuestro YouTube este festival de los videojuegos y eso es Letres es un festival donde la magia de los 8 bits de los 16 bits de los de los bits and bytes se toma a nuestras vidas y solamente queda disfrutar y no irse en estupideces entre oye mi consola es mejor que tuya porque loco para eso existe Trump y King John 1 si es por guerra de egos que ellos se peleen pero loco estáis muy cabros chicos como para andar peleando porque la Sony es mejor que Microsoft o que Nintendo y hasta donde yo sé ni Sony ni Microsoft ni Nintendo te pagan el arriendo y literalmente o sea literalmente los de Xbox juegan Nintendo los de Sony juegan Nintendo los de Nintendo juegan Sony y Microsoft entonces como loco se cagan de la risa de ti si guante la Poli Station querido los chinos campeones querido Lotso algo que sumar también para hoy si tres cosas número uno si aguante Poli Station porque tuve los mejores carretes jugando Poli Station también creo al menos cuando yo recuerdo número dos claro vámonos mañana porque también quiero estar muy atento en la E3 así que me voy a sumar también a la transmisión y tercero váyanse a la chucha maravilloso ya no vivo ahí ya no vivo ahí doctor doctor usted usted tiene algo importante también el día de hoy a las 21.30 por favor tengo la entrevista con el doctor capítulo 6 tenemos a una cosplayer argentina gris Cahill es su nombre y no es una de las representantes del Yellow Ranger más sexy que existen y obviamente ese título se lo puso una actriz de Power Ranger que es Tracy Lynn Cruz en una convención así que vamos a conversar con ella vamos a conocerla un poquito más y va a estar bastante particular la consulta con el doctor capítulo 6 perdón me repito el nombre de esa actriz de Power Ranger Tracy Lynn Cruz no es la que yo un día una vez lo reté a usted Doc porque no presentó precisamente a esa Ranger no no ella era la no me acuerdo el nombre pero era la Pink esa era la doble la doble chilena y que por Instagram muchachos en Instagram de arroba doctor lorca repranger así que es maravilloso vamos a estar ahí apañando un ratito también para estar acompañándolos y bueno queridos amigos recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba entrevinetas cl en Twitter Instagram Facebook TikTok en Twitch en YouTube y pronto 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 ya se viene nuestra página web también que recuerden los que todavía no mandan el informe mándenlo también para que también podamos terminar de completar nuestra hermosa página web que está maravillosa y cada vez está mucho mejor recuerden el concurso de Nación Geek ya está en nuestras redes sociales y para que ustedes lo vayan a ver y comenten compartan que le hace bien al show y nosotros nos encontramos el próximo día viernes a partir de las 18.30 horas a través de RadioHoy.cl cuando les demos nuevamente la bienvenida al Entre Viñetas porque somos más solo cómics chau chau bye bye paul